Florencio Varela viene de 24 años de lo mismo, tanto en el oficialismo como en la oposición. Tenemos un 2017 con mucha expectativa en lo que se viene de poder seguir trabajando en la calle, que es junto al vecino donde están los problemas, y para la elección realmente falta mucho. Nuestro trabajo está todos los días en la calle. Estamos convencidos de eso, tal vez así que María Eugenia promovió en la provincia de Buenos Aires una ley que le pone freno a la reelección indefinida, teniendo en cuenta que nada que dure tanto tiempo desde el punto de vista de la política le sirve a la gente y al vecino, porque se empiezan a confundir los roles y acá un intendente cree que él es el municipio, y el municipio somos todos, con lo cual no solo en Florencio Varela sino en toda la provincia de Buenos Aires, el desafío de generar ese recambio, no solo desde lo generacional sino también desde lo actitudinal. La principal problemática de Varela tiene que ver con el estado de las calles de Florencio Varela, más de la mitad de nuestras calles son de tierra e incluso muchas de ellas figuran como asfaltadas, con los problemas que le traen eso a los vecinos, desde el punto de vista de que no entra una ambulancia, no entra un patrullero, seguido por la salita de los barrios que realmente le faltan todos los insumos. Ahora bien, todas esas problemáticas son un montón de las que ya el vecino en el día a día conoce, nuestro desafío es tratar de esas cosas, empezar a cambiarlas y tiene que ver con primero cambiar el gobierno municipal. Correcto, sí, todo lo que tienda a afianzar, a reforzar la hermandad entre nuestras repúblicas, ahí me van a encontrar siempre acompañando y apoyando, porque creo que estos valores que representa el Paraguay, que representan la Argentina, nos trascienden como dirigentes políticos, como personas y, bueno, no nos queda otra que apoyar a las organizaciones que expresan esos valores. Bueno, en Varela tenemos una colectividad paraguaya enorme, trabajadora, solidaria, que está permanentemente afianzando su permanencia en esta ciudad que los cobija, así que para nosotros es muy importante porque es una comunidad, como decía, reitero, muy trabajadora y que a nosotros nos ayuda a ir construyendo esta ciudad que es nuestra casa. Bueno, estamos retomando nuestras actividades, va a ser un año intenso en términos de la construcción política, habida cuenta de que este año se van a dirimir electoralmente la continuidad de nuestro gobierno. Apoyar al presidente Macri y a la gobernadora Vidal es nuestro objetivo y estamos construyendo organización social para facilitar el desarrollo de esas políticas. Bueno, este es un distrito que está gobernado por un mismo intendente de hace 25 años, por lo cual eso para nosotros genera una fatiga, una falta de interés por parte de la comunidad y de sus organizaciones porque no encuentran respuesta por parte de la organización del gobierno. Por lo cual estamos trabajando activamente en crear una alternativa al gobierno municipal para que en el 19 haya un gobierno que exprese los valores y las políticas del presidente Macri y la gobernadora Vidal.